La primera comunicación está Leandro Ascuaga, nuestro compañero de trabajo. Leandro, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Elio? Buenas noches para vos, para toda la audiencia. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. Muchas gracias. Contanos novedades. Sí, exactamente. Bueno, como lo anunciábamos el pasado miércoles en Diario La Ciudad, hoy por la mañana comenzaron las obras en el puente de ingreso a la ciudad. Comenzaron alrededor de las 10, 11 de la mañana a levantar todo el viejo pavimento y la idea es poder llegar a la base, a la estructura de la base de este puente que conecta a la ciudad con la autopista, con todo el departamento. Bueno, la idea principal es que sacar todo el pavimento y poder llegar a la base para hacer una evaluación de cómo está esa estructura, cómo está esa base de hormigón para ver si necesita algún tipo de mantenimiento, de reparación, y luego sí empezar con todo lo que tiene que ver con esta repavimentación. En primer lugar, uno de los temas que preocupaba y que nos acercaron información desde las fuentes, desde las esferas de la empresa Rosario Bus, es qué va a pasar con el servicio de colectivos de Ruta Chapuy, básicamente este servicio que hace San Nicolás, Villa Constitución, toma el Chapuy y sale luego a autopista hasta Rosario. Bueno, según nos confirmaban a nosotros, la primera idea es suspender por el tiempo que esté inhabilitado el puente este servicio, este ramal, digamos, ¿no? Se va a suspender por el tiempo que esté inutilizado el puente, debido a que el acceso de Villa a la autopista va a estar cerrado y forma parte de estas reparaciones. Ese es uno de los temas. Además, desde la municipalidad se informaron que hay caminos alternativos habilitados que tenemos la gráfica para mostrar en pantalla sobre cuáles son los caminos. Los caminos, como estamos viendo, lo que nos avisaban desde el municipio, fuentes oficiales, es que para ir a Rosario, el tránsito va a estar cerrado por el puente de autopista y va a haber que tomar Ruta 21 hasta el acceso a Arroyo Seco que está pavimentado. Por otro lado, los que quieren ir a Buenos Aires, va a estar el tránsito cerrado por el puente de autopista, deberán tomar Ruta 21 hacia San Nicolás, que es una ruta de pavimento, o un camino alternativo que es de ripio, que no está pavimentado y que no se garantiza que esté transitable los días de lluvia, que es el acceso a Teóbal, como lo estamos viendo en pantalla. Por otro lado, los que estén interesados en la rueda o a otros lugares de la Ruta 90, reiteramos que el puente de autopista va a estar cerrado, deben tomar Ruta 21 hasta Arroyo Seco, retomar autopista e ingresar por el acceso a Ruta 90, que sí va a estar habilitado. Otra de las opciones es tomar Ruta 21 hasta San Nicolás, acceder a autopista, retomar hasta el puente de Pavón, cambiar de carril y retomar nuevamente hasta el acceso a la Ruta 90, o este mismo recorrido, pero acceder a autopista por el puente de Teóbal. Aquellos que vengan a Villa Constitución desde la ciudad de Rosario, van a tener que venir por autopista hasta el acceso a Arroyo Seco, retomar por Ruta 21 hasta Villa Constitución. Los que vengan desde Buenos Aires hacia la ciudad, tendrán el ingreso por San Nicolás, y luego tomar dentro de San Nicolás Ruta 21 para ingresar a Villa Constitución, sino otro camino alternativo es el ingreso por el puente de Teóbal. Los que vengan desde Rueda o desde otros puntos de la Ruta 90, también van a tener que ir hasta San Nicolás y retomar por Ruta 21 hasta Villa Constitución, que es el camino pavimentado, que es el que va a estar habilitado seguramente y al 100% los días de lluvia, por ejemplo, o el camino alternativo, que es el de Teóbal, que ese como es de Ritio, que es escoriado, no está garantizado que sea transitable al 100% los días de lluvia. Luego después los que van desde Rosario a Rueda, Godoy y otros, el acceso va a estar habilitado y los que vayan desde Buenos Aires a Rueda, Godoy y otros pueblos del departamento, van a tener que ir por autopista hasta el puente de Pavón, cambiar de carril y retomar hacia el acceso a Ruta 90. Estos son todos los carriles y los accesos que están habilitados a nuestra ciudad, como lo estamos viendo en pantalla. Esto es una situación que va a generar inconvenientes que están previstos y que se fueron hablando y se tienen alternativas en caso de que haya un accidente en autopista, en caso de que alguna ambulancia deba salir de urgencia de la ciudad. Son las precauciones que tomaron, pero nos comentaban que debido a la reparación profunda que se debe hacer del puente y la evaluación que se debe hacer de la estructura base del puente, no había otra forma de hacerlo, no se podía hacer por paños, digamos, cortar una mano, levantar el pavimento, evaluar la estructura y luego pavimentar y hacer lo mismo en el otro paño, sino que como la estructura de la base es todo un solo paño de hormigón, debieron llevar adelante esta medida que es la de cortar totalmente la circulación por el puente de autopista. Lo que nos informaban a nosotros es que está previsto que las tareas sean de no más de 30 días y que, bueno, que se espera que la empresa cumpla con estos plazos planteados para evitar seguir generando inconvenientes tanto a la población como a las distintas empresas y para evitar también que sea una demora mucho mayor, digamos, en los inconvenientes que generen tanto para los que vayan al departamento como para los que tengan que ingresar a nuestra ciudad. Perfecto, Leandro, muchas gracias y por supuesto vamos a seguir repitiendo esta información. Perfecto, gracias a vos, Elio. Hasta luego. Es Leandro Ascuaga, nuestro compañero de trabajo desde la redacción de Diario de la Ciudad que lo lees todos los jueves bien tempranito, un ratito antes de las 8 ya está en cada uno de los kioscos y canillitas de Villa Constitución y toda la gran región. Acordate que si querés publicar los clasificados son gratuitos, no te cobran para publicar los clasificados. Sale en Diario de la Ciudad los jueves por la pantalla de Canal 4 y la pantalla de Canal 6.